De mañana. Estamos de regreso con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Bueno, les decía al momento de irnos a la pausa que nos acompaña Robert Frías. Él es el secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Con él vamos a conversar acerca del año escolar, los inicios, la forma de iniciarlo. ¿Cómo ve la ADP la posibilidad de que el año escolar se desarrolle a través de diversos medios de comunicación masivos, como el caso de la televisión, de la radio o del internet? Buenos días, Robert. Qué placer tenerte de nuevo acá de mañana. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Yin-Yang. Buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintonizan este prestigioso programa que se ha convertido en un toque de queda. Así es. Cómo no. Cuéntanos. Mira, ¿qué pasa con el año escolar y cómo lo visualiza ADP? Bueno, a nosotros no nos sorprende la realidad que vive la República Dominicana en materia educativa el día de hoy, porque han sido las constantes denuncias del sindicato y, de manera muy especial, de la sesional de San Francisco de Mascorís. Cuando nosotros hemos denunciado la realidad que vive la escuela dominicana, hoy la situación que vive el mundo y República Dominicana nos da la razón, porque denunciamos en este mismo programa una supuesta República Digital, una supuesta revolución educativa, y hoy el virus demuestra que el gobierno pasado lo que le vendió fue mucha mentira a la sociedad dominicana y mucha propaganda bien pagada a la prensa nacional, tanto oral como escrita. Y hoy la realidad nos da la razón al ADP, a los profesores que hemos mantenido las constantes denuncias sobre la situación que vive la educación dominicana, porque la misma ha sido vista por la oligarquía nacional, por el empresariado dominicano, como un medio o un instrumento para recaudar recursos y enriquecerse con la educación. Porque hoy vemos, una vez más, el brazo armado de la oligarquía dominicana en materia educativa, representado en EDUCA, que no hace una propuesta fundamental para iniciar el año escolar, sino preocupado por los recursos del 4%. Vemos cómo desde el gobierno y el actual ministro de Educación, le permiten que los colegios inicien la docencia, los centros privados dan inicio a la docencia por encima del Consejo Nacional de Educación, y ni siquiera llaman la atención y le dan la oportunidad para que esto inicie violentando un derecho fundamental que es la educación y está consagrado en la Constitución, en el artículo 63, que todos los dominicanos deben de tener las mismas condiciones en materia educativa. Entonces, esto habla muy mal del gobierno pasado y del gobierno actual que permite esta realidad. Gracias, señor presidente. ¿Existe la metodología? ¿Existe la República Dominicana la conectividad concreta, verdad, con la que se puede llevar la información a los niños? No están dadas las condiciones. Y hace aproximadamente un mes, yo escribía un artículo donde hacía unas preguntas en ese sentido, y ayer pudimos observar cómo el director de Indotel fundamentaba eso, decía, no hay condiciones, no hay conectividad. Y él decía, cito textualmente, me sorprende, me sorprende la poca conectividad que existe en la República Dominicana, porque desconocía esto. Dice él. Entonces, si lo dice el director de Indotel, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuáles condiciones y mecanismos va a crear o ha creado el gobierno y el Ministerio de Educación para que la docencia virtual sea factible? Porque lo primero es, el Ministerio de Educación no tiene una plataforma propia donde los estudiantes, profesores, padres, madres, se puedan conectar para darle seguimiento a los estudiantes. No la tienen y no han presentado, siquiera la población, un proyecto para obtenerla. Porque se necesita montar un servidor con capacidad para por lo menos dos millones de personas que se puedan conectar al mismo tiempo, y no lo tienen. Pero además, algo que yo escribí en ese artículo, las zonas marginadas del país, la zona rural, que todavía tenemos campo en el país que ni siquiera hay energía eléctrica, ¿cómo va a llegar el Internet? ¿Cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar el Ministerio de Educación para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación? Nosotros no nos oponemos a que la docencia inicie el 2 de noviembre, el día que ellos entiendan. Ahora bien, lo que nosotros nos preguntamos y nos preocupa es que no haya una política estatal para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a la educación virtual. Robert, la verdad que la pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas, entre ellas la educación. En el proceso de implementación, ADP ha participado, ha sido llamada para conjuntamente, como lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, de consensuar un plan, o es que lo están haciendo solo, o porque tú dijiste algo que yo critiqué. Se supone que la educación inicia cuando el órgano rector indicó el día 2. Pero debe ser el sistema público conjuntamente con el sistema privado, que es el regulado, supuestamente. Entonces, a esas dos vertientes, ¿tú entiendes que es totalmente desigual y discriminatorio e inconstitucional en la forma que se va a iniciar por aquello que tú dijiste del artículo de acceso a la educación? No lo entiendo. Yo lo afirmo. Es desigual. Es desigual porque, mientras tenemos una parte reducida de la población que tiene acceso a la educación privada, tenemos el grueso de la población que no puede acceder a la educación. Pero, además, esos colegios quizás tengan alguna dificultad para iniciar, pero vienen de una familia que pueden obtener o tienen en sus hogares un dispositivo tecnológico, un alato, un netbook, una tablet o un teléfono inteligente donde pueden acceder. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿los estudiantes del gajo de la yuca pueden acceder a la tecnología? ¿Los estudiantes de Chinguelo pueden acceder a un alato? Bueno, pero espérate, voy a precisar con eso que Francis dice que les repartieron a todos. Ahora sale, ahora expresan y se hace público, algo que también nosotros denunciamos, se le entregó el acto al 17% de la matrícula estudiantil dominicana durante el gobierno de Danilo Medina. Pero, ¿qué sucede? Que de ese 17% hay una parte importante que ya los equipos, los dispositivos, están dañados porque son de muy mala calidad. Hay otra parte importante. ¿Qué marcas son los equipos? Pero son unos dispositivos desechables. Reparados. Desechables porque son plásticos, son de muy mala calidad. Hay un equipo de esos que se llama los Chromebook. No sé si eran eso. Sí, que funcionan con un chip, o sea, en vez de un disco duro tienen un chip. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Que estos equipos fueron altamente valorados en cantidad de dinero para vender solo a la República Dominicana. No quiero expresar lo que pueda haber detrás de eso. Pero, ¿qué resulta? Que de ese 17% hay una cantidad importante de equipos que están ya obsoletos, que están dañados. Pero hay otra parte. O están dañados. O empeñados. Hay otra parte de esos dispositivos que los estudiantes que estaban en sexto de secundaria se lo llevan porque, como el equipo es de ellos, terminan el bachillerato, entonces se lo llevan. Desde la razón, quizás el 12% de la matrícula estudiantil dominicana tenga un dispositivo, tenga un alacto para poderse conectar. Pero desde el mismo momento del discurso inaugural del presidente Abinadeu, se habló de comprar equipos para que todos los estudiantes tuvieran un mecanismo, un equipo móvil, con la finalidad de iniciar el año escolar de manera virtual. Ahora se anuncia que el año escolar también se va a utilizar, o se debiera utilizar, la televisión, la radio y también el internet. Y el hecho de hacer esos esfuerzos indica, pienso yo, y eso tendría tú que verlo ya desde el punto de vista como gremialista, indica que el gobierno tiene una sana intención de que el año escolar no se pierda y está buscando fórmulas para que el año escolar sea una realidad. ¿No estaría dispuesta la ADP en ayudar al gobierno a lograr ese propósito? Claro que sí, porque la educación es un compromiso de todos y de todas. Ahora bien, de intenciones está lleno el corazón. La intención debe de ir acompañada con la realidad. Y lo que planteó el presidente y el ministro de Educación en la rueda de prensa es la educación ideal. Es la manera en la cual podemos iniciar el año escolar el 2 de noviembre. Ahora bien, la realidad se impone. En esa rueda de prensa ellos debieron de llevar un plan o un programa así. Vamos a tener educación por radio y televisión de esta manera. Y esa propuesta, disculpen que hablemos en primera persona, pero esa propuesta de radio y televisión sale de la sesional de San Francisco de Macorís. Nosotros mencionamos aquí en una ocasión que debía de utilizarse el canal 4. Sale desde San Francisco porque el Ministerio de Educación tiene una emisora que es del Ministerio de Educación. Pero está el canal estatal y nosotros incluso sugeríamos ahí cómo debía ser el procedimiento para la misma. Por ejemplo, yo soy de historia. El canal puede hacer una programación conmigo como profesor de historia para el nivel secundario y abordar los temas del nivel secundario en un horario específico. Al igual que el de matemáticas, que el de lengua española, que el de naturales, que el de educación física. O sea, todas las áreas pueden hacer una programación, que es lo que el ministerio ni el gobierno tienen. Porque se está hablando de iniciar la docencia por un asunto económico, por la presión de un sector económico que está representado en EDUCA. Entonces, el gobierno, desde mi punto de vista, no se va a enfrentar con ese sector económico de la República Dominicana. ¿No corren ustedes el riesgo como gremio de que se vea que ese pleito que han tenido durante tantos años con EDUCA se esté reflejando ahora en el inicio del año escolar? ¿No corren ustedes el riesgo de que la gente piense que ese es el pleito de toda la vida? No. ¿Por qué no? Porque la realidad es lo que nos dice a nosotros qué hacer y cómo actuar. Es la realidad lo que nos dice a nosotros qué hacer. Nosotros siempre hemos expresado que la educación dominicana debe estar acompañada de todos los sectores de la sociedad. Pero tenemos sectores, por ejemplo, que hace EDUCA, que le solicita al gobierno que le entregue una cantidad de centros educativos, pero que acompañado de esos centros educativos le entregue una parte del 4%. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Si ciertamente EDUCA estuviera interesado en la calidad de la educación dominicana, estuviera colaborando para el inicio del año escolar, o estuvieran en esos colegios privados, en esos colegios que reciben una subvención del Estado para que suministren becas a estudiantes con sumas necesidades, se les estuvieran gestionando de esos sectores vulnerables, pero no. Entonces, no lo hacen. Entonces, ahí se refleja la realidad, el papel que quiere jugar EDUCA en materia educativa y el papel que ha jugado la ADP en materia educativa en la República Dominicana. Yo nunca estuve... Está bien. Ah, no, 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 está bien, está bien. Lo que pasa es que el semáforo de aquí tampoco funciona. Está rojo para ti. Dale, dale, dale. Eso es culpa del chavo. Sí, 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 sí. Óyeme algo, Robert. Yo nunca estuve más claro con el 4% que cuando se hizo esa campaña de propósitos y de abundar sobre la educación, incluso que el que daba una opinión como la mía era retrógrada y no quería el desarrollo. Y yo le decía, no existe a la fecha un levantamiento que nos indique que lo que falta es dinero. Y quienes están llevando la campaña para lograr el 4% son los dueños de los insumos que se venden en República Dominicana. No desde ese momento del 4%, desde 100. Desde la historia. Pero yo vi, y esto es una crítica a ustedes, yo vi muy entusiasmado al profesorado o a los ADP y nunca nos presentaron un plan real de uso de ese 4% y ahora estamos pagando las consecuencias. Ahí yo critico al ADP. Esa es la realidad y lo asumimos como una crítica. ¿Cuál fue el error que cometió el sindicato o que cometimos a la hora del 4%? Que no creamos, no creamos una comisión permanente que diera seguimiento a la utilización de los recursos del 4%. Entonces, tenemos las designaciones de unos ministros, Melanio Paredes, que se enriqueció desde el Ministerio de Educación. Tenemos el elevador que pone el vehículo. Melanio Paredes, pero estuvimos como Ministro de Educación a un Amarante Barret, que todos sabemos lo que hizo en todas las instituciones que dirigió. Después tuvimos a un Andrés Navarro García y después entonces por último a un Peña Mirabal. Pero resulta que de estos cuatro ministros que han pasado por el Ministerio de Educación, valga la redundancia, tres de ellos fueron precandidatos a la presidencia de la República. O sea, el dinero del 4% sirvió para construir precandidatos o posibles candidatos a la presidencia de la República Dominicana. Y esto tiene una sola lectura. Esto tiene una sola lectura. Pero nosotros no vemos a EDUCA expresarse o referirse en ese sentido sobre eso. Pero además, ¿por qué EDUCA no denuncia que el presupuesto del 2020 para la propaganda y publicidad del Ministerio de Educación fue de casi mil millones de pesos? Pero que de viáticos, los funcionarios del Ministerio de Educación tienen 900 millones de pesos presupuestados para el 2020. O sea, el dinero del 4% se lo han robado. Pero además, ¿por qué la ADP hizo una investigación y la hizo pública y la demostró sobre lo que pasa en el Ministerio de Educación? Y nosotros no vimos a nadie de ese sector económico referirse en ese sentido. Porque el dinero del 4% se lo robaron. No llegó a la escuela dominicana, no llegó a la escuela pública. Y esa es la realidad. Y por eso, hoy la República Dominicana vive esta situación en materia educativa. Porque si la República Digital hubiera sido seria y sincera, hoy por lo menos el 50% de la matrícula estudiantil estuviera un dispositivo electrónico para acceder a la educación virtual. Pero nunca fue así. Evidentemente, la República Digital fue un fracaso. Ahora vamos a centrarnos en lo que está actual. Porque si nos quedamos batallando en el pasado, siempre vamos a... Estamos hablando ahora de un gobierno nuevo, que ya tiene unos 15 días y que tuvo un mes preparando, supuestamente visitando gremios, haciendo periplos, y preparando lo que es el inicio del año escolar. Sabemos que el enfoque de la educación no ha sido el mejor, no ha sido correcto. Ahora entiendes tú que suponiendo nosotros que es un mito, yo repito que es un mito lo de la conectividad 100%. No van a lograr conectar a todos los estudiantes, eso es mentira. Pero, ¿existe la metodología para adaptar esos contenidos que están diseñados para educación presencial, adaptarlo a educación virtual? ¿Entienden ustedes que se va a lograr realmente el aprendizaje con los estudiantes? Bueno, un poquito difícil. Pero si el gobierno tuviera la intención, hay muy buenas editoras que tienen su plataforma virtual, que tienen sus libros virtuales, que tienen su contenido virtual, y se pudiera acceder. No voy a mencionarlas por el asunto de publicidad, pero existen. ¿Y el seguimiento con el estudiante? Recuerda que hay estudiantes que necesitan una pedagogía especial. Ahí me voy a referir ahora. ¿Qué sucede? Que hay variables que el gobierno no le ha tomado en cuenta, y es la siguiente. Por ejemplo, ya la sociedad dominicana está inmersa en el proceso laboral, en la producción del país. Esos niños, en su mayoría, quedarán solos en sus hogares. ¿Quién le va a acompañar? ¿Quién le va a dar seguimiento a esos niños que están recibiendo una educación virtual mientras sus padres están trabajando? Son las preguntas que nosotros debemos de hacernos. Porque es que es muy fácil, es muy fácil sentarse allí frente a un micrófono y decir, ah, sí, estamos resueltos, pero vamos a la realidad. Entonces, cuando me refería ahorita a la intención, desde mi punto de vista no está la intención. Y tomo un elemento, una de las expresiones del presidente. Vamos a continuar enviándole los alimentos a los centros educativos. ¿Por qué enviarlo a los centros educativos? Eso es politiquería barata. Porque si hay una tarjeta Solidaridad, lo que hagan, evalúan la cantidad de un estudiante al mes que puede consumir en la escuela y distribuyanse la tarjeta. Entonces, no está la intención. Porque en la política hay algo fundamental y es que hay que aprender a leer discursos y gestos. Y yo pude percibir la preocupación del ministro, que incluso no podía ni siquiera leer el teleprompter, por la presión que tenía y la presión que tenía el presidente. Porque hay un problema, que hay que buscarle una salida. Ahora bien, vamos a buscarle una salida entre todos, una salida responsable. Pero ¿por qué ADP no presenta un proyecto donde todos esos temas que ustedes ven que no están desarrollándose adecuadamente, pudieran ser sugeridos la forma como deben desarrollarse? Porque hasta ahora el tema está en que ADP ha criticado mucho el tema, pero no ha presentado un proyecto. No sé si ustedes lo han, pero la prensa no se ha hecho eco de que ustedes hayan presentado un proyecto. Mira, aquí hay que resolver esto de esta manera. Aquí hay que resolver aquello de esta otra forma. Y peor aún, escúchame, amado. Peor aún que en la rueda de prensa que dio el gobierno, saliendo de ahí, dice Xiomara Guantes, que había que volverse a reunir para aclarar algunos puntos. O sea, que los puntos ni siquiera estaban claros. Exacto. Entre el ministerio y ADP. Le voy a decir algo, y lo digo esto, Robert Frías. Ok, ok. Muy atento a mí. Sí, sí. ¿Qué sucede? Como Buena Corizana. Si ustedes saben lo que pasa ahora con la presidencia del ADP. ¿Qué pasa? La ADP ahora está en manos del patrón. Ahora bien, nosotros, la sesional de San Francisco, que es de la cual yo soy dirigente, porque existe la sesional y existe el Comité Ejecutivo Nacional, hemos hecho propuestas. Hemos hecho propuestas en ese sentido. Incluso nosotros propusimos que estamos en disposición de colaborar para montar el año escolar, iniciar en enero y montar, tomar estos meses para montar el año escolar. Ah, un punto. Ese no lo sabía. Entonces, si no planificamos, si el ministerio se planifica, se organiza, podemos, el ministerio tendría tiempo suficiente para montar una plataforma y trabajar con los docentes para que conozcan la plataforma, trabajar con los padres, con los estudiantes, por radio y televisión, para que ellos conozcan la plataforma y puedan acceder. Entonces, ahí pudiéramos, tendríamos mayores posibilidades y oportunidades para poder iniciar y tener mejores resultados en la escuela pública. que se pudiera hacer algún tipo de prueba también. Pero, ¿y comenzar el año cuándo? En enero. Iniciamos el año en enero. Una propuesta. Enero fue previo. Iniciamos en enero y terminamos en agosto. Y ahí están los meses de docencia que establece la ley. Ahora bien, cuando yo decía ahorita de la intención y de ese sector económico que está presionando detrás, entonces, ahí queda evidenciado. Hay que, porque es que hay que entender algo. Detrás del 4%, detrás de educación, secuestra una buena cantidad de dinero para la prensa. Hay una pirámide. Para la prensa. Sí, eso lo sabemos. Y para los amigos del partido que no tienen empleo, que no tienen, no hay una forma de cómo resolverlo, que se les resuelve por el, por el Ministerio de Educación. Dice, dice un refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Bueno. Tú sabes que hay administraciones que le dan mucha importancia a la inversión de publicidad. Y eso fue lo que pasó. Porque yo recuerdo que hay un, una historia de Henry Ford que él le daba mucha importancia, que utilizaría un porcentaje muy alto de publicidad. Parece que ellos cogieron el tema de Henry Ford y hicieron rico a unos cuantos de la comunicación para poder sostener de que había una revolución educativa y la república digital. Bien. Es decir, eso no existe. Bueno, eso no existe. Robert, si tienes algo más que aclarar, que agregar a esta entrevista, este es el momento. Bueno, hacer el llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, a los padres y a los profesores de que la educación es un compromiso de todos y de todas. No hay forma de cómo nosotros podamos iniciar este año escolar sin la integración de los padres, de los profesores, de las autoridades. porque con un participante o con una persona que falte para poder tener una educación de calidad, entonces el sistema educativo no funciona porque siempre hemos expresado que la educación, el sistema educativo es un trípodo. Están los padres, está el ministerio y estamos los profesores. Con uno que no esté, entonces no hay forma de cómo avanzar en materia educativa. La educación es de todos y de todas y lo que tenemos mayor responsabilidad somos nosotros, los profesores y los padres porque si es por el ministerio y por los funcionarios entonces vamos a durar toda la vida con los mismos problemas porque el mal de la educación dominicana es sistemática. Hasta que no cambie el sistema entonces no podrá cambiar la educación dominicana. gracias a Robert Frías por la participación en esta entrevista. Robert es secretario de Organización de la Asociación Dominicana de Profesores Seccionales de San Francisco de Macorís a quien agradecemos la presencia haberse sometido al cuestionario nuestro y hacerlo de manera valiente como lo ha hecho como ha sido siempre su estima. Gracias Robert, muchas gracias. Y ha dejado establecido una propuesta. Sí, sí, claro. Que se posponga para enero luego que se haya tenido el tiempo de reunión y de consenso. constantemente de junio lo vengo diciendo. Bueno, gracias Robert y gracias a ustedes amigos por mantenerse con nosotros y siga con nosotros porque todavía queda más pero vamos a la pausa. muchas gracias. Tengo más... de mañana ¡Gracias!